¿Conoces el texto de la nueva Constitución? ¿Has escuchado noticias falsas sobre lo que dice? ¿Sabes qué derechos sociales se implementarán? ¿Y cómo se garantizarán? ¿Sabes cómo se distribuirá el poder con la propuesta de la nueva Constitución? Para que tu voto sea informado, este 4 de agosto, Hablemos de la Constitución.